Interesante actualización de la Power GV125S de Hyosun, antes Aquila, que añade un significativo Evo como apellido y que indica cambios importantes. Sigue manteniendo el nuevo bastidor con el motor bicilíndrico en nube a 60 grados refrigerado por agua y con culata de tres válvulas cada una, dos de admisión. A nivel de suspensiones, encontramos en su tren delantero una soberbia horquilla invertida, antes telecopica con fuelles, con barra de 35 milímetros y recorrido de 132 milímetros. Sus llantas de 16 y 15 pulgadas siguen manteniendo discos respectivamente de 270 y 250, pero ahora se incluye el ABS como equipamiento de serie. Otro cambio importante lo encontramos en el alumbrado que se renueva con diferentes ópticas LED, que adopta intermitentes de funcionamiento secuencial. También se estrena un original cuadro de instrumentos de forma elíptica con pantalla LCD en negativo. Un detalle que nos ha encantado es el asiento, ya que adopta monoplaza en forma de sillín muy al estilo original custom, ofreciéndose como alternativa al conocido biplaza. Se declara que emplea una caja de cambios de 5 velocidades en lugar de la de 6 que equipa el modelo de 300, algo que siempre estamos reivindicando desde Moto 125. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!